Yo soy Chacarón, del Rey, del Rey Quiero una chora, gay, sexo y un blanco pico Que la contradicción Mi gente no la puede ver, me hacía un broche en tu barrio Ay, qué presión Y no la pude ver que la tana, no la pude ver No me hagan la triste, muy bien No me hagan la triste No me hagan la triste Oloquí No me hagan la triste Hele que la grts Me hagan la triste Y no me hagan la triste Somos Fax Camino Somos Fax Camino Voy a tener sexo Hacer pop pop Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo En la revolución Tens con rosas Tens con rosas Hey chat �� Paz Y Hoy Te Gracias por ver el video.